Buenas noches, buenas noches pasadoras, si me soltaron demasiado tarde donde descargue en Tijuana, ya vamos bajando la rumorosa a 65 km por hora, bueno pues vamos a Mexicali para ver si cargamos el lunes, porque ya mañana se atravesó el domingo, así que vamos a ver qué onda, siéntense, hagan sus palomitas y disfruten del video, aquí bajo a 60, 65 km, muy vacío, cargados son 40, 50 km cargados, ahí dice la velocidad que llevo, a ver, ah no, ahí está, hay 60, ahí está bien, 60 y ese camión es 40 km vamos a volver a llegar ahí a la cuesta, he hecho diésel, me baño y de ahí a Mexicali, pongo la vene ¡Suscríbete! 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 nada fuerte ni apretado está fuerte el aire acá está bueno el airecito no, 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 no y el hambre Creo que estantea más esas lucecitas que me apagan De vez de que te controle, te descontrola más Pero bueno 40 camiones con tu cintura 60 camiones con tu cintura 60 camiones con tu cintura 60 camiones con tu cintura 62 camiones con tu cintura 60 camiones con tu cintura ¡Suscríbete al canal! Son los de auxilio en carretera, aquí de la autopista. Son los de auxilio en carretera, aquí de la autopista. Son los de auxilio en carretera. 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 La Vida Creo que nunca he tomado Un video de noche Bajando en la rumorosa Este es el primer video de noche Bajando en el video 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 Bajando en el video